Hey, me enseñaste a amar y odiar a la vez Solo el destino lo puede saber En ti yo confío en lo que nadie confía Te entregué en mi todo y tú te vas, baby El reloj sigue, no hay tiempo Tu corazón me sirvió de tiempo Luego que me congeló Solo te digo besémonos La luna brillante no dio la luz Tu cuerpo desnudo es mi pasión Yo sé que me amas, eso es así Pero desluches en mi interior No me interesa si me muero hoy Mi cama te pide a gritos y yo Simplemente lo digo en una canción Ven, bésame y ámame No sé cuándo me iré de aquí Simplemente sácame el fin Y yo te daré de mi swing Me estoy perdiendo en ti Espero encontrarme en mí No quiero escucharlos a ellos No deseo saber nada de otros Beba, bañémonos en sudor Llamemos al dealer o mejor no Pidame una pizza de champiñón Veame una peli que te guste a vos Sé que me amas a mí Y que yo te amo a ti Así que ven a mi habitación Y dejemos la pena en un rincón Baby te quiero encima de mí No sé cómo te lo hago saber Ni siquiera te estoy viendo aquí Extraño tu risa y tu olor Lo he intentado pero no puedo Seguir adelante es bien complejo Y aunque la vida me diga que no Yo siempre intentaré buscar el sí Enseñase a amar y odiar a la vez Solo el destino lo puede saber En ti yo confío en lo que nadie confía Te entregué en mi todo y tú te vas a ver Pero el reloj sí que no hay tiempo Tu corazón me sirvió de tempo Creo que me congelo Solo te digo besémonos